Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Muñoz y lo primero antes que nada quería mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo para todas las personas que están pasando por momentos delicados en estos momentos y espero que se solucionen las cosas pronto. También mandarle un fuerte saludo a la afición y espero volver a veros pronto. Así que nada, empezamos con las preguntas, ¿sabéis cuántos sois capaces de acertar? El coche que me compré fue un San León, nada más sacaron el carnet y la verdad que tuve la suerte porque era el coche de mi hermano y él quiso cambiar de coche para poder cederme su coche a mí. Sería poder ir a mi tierra y poder disfrutar de mis amistades y de mis familiares que son los que siempre me apoyan en los momentos difíciles. ¿Qué serie favorita desde pequeño? Mi serie favorita desde pequeño siempre ha sido Oliver y Benji por el tema de que el chico iba para arriba y para abajo con la pelota a todos lados y era una serie con la que me veía identificado porque me encanta este deporte. Otro autógrafo que pedía a un jugador de fútbol fue al mítico Juan Calatayú, que fue portero del Hércules y Málaga, entre otros. Y la verdad es que tuve la suerte porque vivían en el mismo recinto que vivíamos nosotros, todos los chicos y siempre andábamos un poco dándole la lata, pero bueno, los veíamos como unos referentes. La cocina. Estoy aprendiendo un poquito ahora en cuarentena y el cante y el baile no es lo mío. Lo mío siempre ha sido contar un poco chistes y eso, desde pequeño siempre me llevaron a programas de televisión allí en Andalucía, en Málaga.